PODEROSOS, PODEROSAS, SALUD Y BUENA ACTITUD, Y ESTE ES TU PODCAST, BÉISBOL CON HABICHUELAS. Pues vamos a hablar de los Yankees, sí, de los Yankees y su rotación anunciada por Aaron Boone. Así que ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu juguito o tu agüita o tu lechita para disfrutar de este buen plato de béisbol con habichuelas, noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que nos apasiona del rey de los deportes. Espero que te guste la ración de hoy Buen provecho y a disfrutar de un buen plato De béisbol con habichuelas Y que ruede la pelota O los odias o los temes O los quieres O no los quieres Pero con ellos no hay término medio Lo cierto del caso es que los Yankees Siempre son noticias El manager Aaron Boone Usará a Garrett Cole en el opening day Luego José Severino Para el segundo juego Montgomery en el tercero Taylor en el cuarto Y Néstor Será el quinto abridor Aclara el piloto que esta rotación puede cambiar Y tener un sexto abridor que rote Según los días libres Pero así se va a quedar Sin embargo Luego surgió por allí Surgió una Una Un problema mientras Se estaba Haciendo esta rotación Y es que Severino Estaba anunciado Para lanzar Para abrir el día miércoles Y fue sacado de la rotación Tenía dolores en el brazo Recuerden que José Severino Viene de un proceso largo De recuperación Cuando José Severino Ha lanzado Y yo creo que esta es una De las claves fundamentales De los Yankees Los Yankees Han tenido O han esperado mucho Por la recuperación Del dominicano Luis Severino Aunque por supuesto Estamos hablando Estamos hablando de Gary Cole Estamos hablando De Montgomery Estamos hablando De Jameson Taylor A quien tuvieron que darle Traerse de los piratas Estamos hablando De Luis Severino Luis Severino Llegó a ser En 2018 El as Del equipo En 2018 Antes de que Se sometiera A la Tommy Young Tuvo una temporada De 19 ganados 8 perdidos 7 3.39 efectividad Con 220 ponches En 191 entradas Y el año anterior Había tenido 230 ponches En 193 Entradas Y un tercio De la borra Y aquí José Severino Es la clave De todo esto Creo que José Severino Puede ser Un primer abridor En cualquier equipo A menos que tengas A Gary Cole Siempre y cuando Esté sano Le dolía el brazo Es normal Que en estas épocas Se sienta un poco mal Eso es normal Están estirando Los músculos Apenas llevan Dos semanas Tres semanas En un sprint training Recortado Quizá Tengan que Echar para atrás A Luis Severino Pero lo van a poner En el bullpen Para que haga Una corta apertura Quizá lo ponen A abrir En los juegos En la liga menor Recuerden que El sprint training Es esto Es prepararse Alfredo Álvarez Con las bases llenas Nos hizo El favor De cedernos Un sonido Sobre Luis Severino Quien estuvo hablando Con él En el sprint training Él está allá Pero vamos a dejar Que el propio Alfred Álvarez Con las bases llenas Adelante Alfredito Y gracias Por esta entrevista Tenemos un invitado De lujo Luis Severino Luis Esta pregunta Casi que Uno trata de no hacerla Porque es muy obvia Pero contigo Y con lo que sucedió En el pasado ¿Cómo te sientes? Me siento bien Me siento saludable Gracias a Dios ¿Qué tan difícil fue Tener que ver A los Yankees Jugar por televisor Es muy difícil Tú sabes Soy fanático De gol Y me encanta ver Los juegos Por televisión Pero no es lo mismo Estando ahí Y viendo Por un momento difícil Que pasaron Los equipos En el pasado Y yo sin poder Ayudar De algo Sabes De hecho Que no es No es fácil De ver Pero gracias a Dios De año Nos hicimos mejor Y vamos a decir Basado en un sprint training Que ha sido más corto ¿Verdad? ¿En qué has trabajado más? Y que tú puedas decir Que ya te sientes Al 100% Bueno Lo que más he trabajado Es mi preparación física Tratar de estar crédito Y mantener el primer piche Aunque eso es lo muy importante Para mí Hasta ahora Salir saludable De cada salida Y tú sabes Los picheos van Van a volver Y sabes Lo que se pasa a mí En el comando de la recta Porque yo comando En mi recta No lo puedo Dicen que en los momentos difíciles Uno encuentra Motivaciones Tú has pasado Momentos difíciles Luego de un terreno Viendo que tu equipo Te necesita Que contigo fuera muchísimo mejor ¿En qué has encontrado motivación? ¿En qué te ha ayudado A hacer un regreso Que siempre es tan difícil Para los atletas? Para mí Mi motivación Es mi equipo Ya ver mi equipo Jugando Esforzándose Sin mí Tratando de hacer Preyos Tratando de Ir a la serie Nacional Sin mí Yo veo mi equipo Haciendo eso Una motivación Cada vez que yo me levanto Yo soy un fanático De peybol Me gusta peybol Pero más me gusta Jugar Y sabe Yo siento que yo nací Para eso Para comprar el pelotero Y cada vez que yo me levanto A la mañana Pero yo gracias a Dios Que lo soy Y que tengo la oportunidad De jugar Uno de los mejores equipos Gracias a Javier Y hablando de eso mismo La última pregunta ¿Qué se siente Ser un yankee? No, increíble Yo soy He sido siempre Mi niñez Fuerza de color yankee Recibiendo Alex Rodríguez Y me hizo un canón Y tal Con el mismo Un informe Yo soy Ricky Mato Y el jugo Es una patricia Increíble Y es un honor Estar aquí Y jugando Y ahí escuchamos Alfred Álvarez Con José Severino Sí señor Y este es Tu podcast Béisbol Con habichuelas Pero vamos a Entrarnos un poco más En esto La rotación La rotación De los yankees Todo el mundo Tiene que ver Todo el mundo Tiene que ver Con esto La gran pregunta De los yankees Es un equipo Que no gana Una serie mundial Desde 2009 Y que Jordan Montgomery Pero también Tienes lanzadores Creo que este año Debido a Que trabajó Severino Los opening day Los opening day Lanzarías 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 jueves Descansarías Viernes Sábado Domingo Y lunes Entonces imagínate Lo que sería Para los yankees Tener a tu mejor Hombre A tu mejor pitcher A tu mejor pitcher Abriendo El primero Y el sexto juego O el primero Y el séptimo Eso es Bastante Bastante Positivo Dicen por ahí Que otra opción También podría ser Shelby Miller Recién adquirido Estamos leyendo Una nota Firmada Del New Jersey Tribune Firmada por Randy Miller Y dice Que dependiendo De como Se sienta Severino Después de la Salida de este miércoles Es cuando se va a determinar Quien va Y quien no va Si se siente bien Después del bullpen Si se siente bien Si no siente ningún dolor Si la recuperación Va perfecta Entonces Aaron Boone Le da la pelota Para el segundo juego Recuérdense que Esta va a ser Su primera Su primera Temporada Que comienza En el sprint training Después de su De su Tommy John Porque Luis Severino Lanzó la última vez En 2019 Tuvo la Tommy John Y en 2021 También lanzó Lanzó apenas Cuatro juegos Es decir Entre 2019 Y 2021 Ha lanzado Siete partidos Y eso pues No era lo que esperaban Los Yankees Del dominicano Cuando le lanzó 193 y un tercio En 2017 Y 191 Y un tercio En 2018 Pero lo cierto El caso Es que por allí Hay otra persona Que se llama David García Lo vimos lanzar Aquí en la República Dominicana Lo vimos trabajar En la República Dominicana Y todavía Y todavía Está arriba De cómo se están viviendo Las cosas por allá Adelante Adelante Tocayo Encuentro con David García Y en los otros juegos Que has podido tener ¿Qué sientes que necesitas Mejorar un poquito? Bueno He trabajado He trabajado mucho Mi control Cada uno de mis picheos La calidad de cada uno De mis picheos He trabajado mucho Aquí Sobre lanzar Los picheos secundarios Debajo de la zona Eso me ha ayudado bastante Y sabe nada Seguir trabajando Mantenerme saludable Y siempre Dar lo mejor de mí David Cuando tú eras un niño ¿Quién era ese jugador favorito Que tú Idolatrabas Y que querías ser igual que él? Cuando yo era así Más pequeño Como yo no era piche El jugador mío favorito Siempre fue Eurovision Cano Una vez Incluso cuando los jacking me filmaron Me hicieron una pequeña entrevista Y eso fue lo que di Y me decían Con este le he probado Tú acabas de jugar como piche ¿Cómo tú dices Que fue Eurovision Cano? Pero o sea Ese fue siempre Mi jugador favorito De esa infancia ¿Tú sabes qué pasa? Que es una realidad Que casi todos siempre Queremos ser primero un bateador Aunque después Uno se hace piche El otro día Estuvimos hablando Con tu compañero Luis Gil Y es lo mismo Él decía Bueno siempre uno Cuando empieza Quiere imitar un bateador Ahora De los bateadores ¿A qué bateador Que tú admiras Tuviste la posibilidad De enfrentar en Grandes Líder Y sentiste Wow Estoy enfrentando a fulanito A Eurovision Cano ¿No cuenta o no como Cómo fue eso? ¿Sabes? Es una leyenda ¿Este Romino Cano? Mira Dinos una cosa Cuando se hacen las proyecciones Y la gente habla De la posible rotación Algunos vean fuera tu nombre Eso te sirve a ti Como una motivación Para decir Ah ok En otros años En otros años Por ejemplo El año pasado Me ponían a mí ahí Ahora no me están poniendo ¿Eso te sirve de motivación a ti? Sí, sí En realidad ¿Sabes? Yo trato de tomar Cada 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 inspiración Tú sabes Cada Cada suceso Yo trato de tomar Como una inspiración Y trato de mantenerme Bien informado De todo lo que De todo lo que está pasando Yo sé que he venido Haciendo un buen trabajo ¿Sabes? Este año Trato de mantenerme Con ese mismo ánimo Y con él Seguir haciéndolo Cada vez mejor Finalmente David Mándale un saludo A todos los super fans Por supuesto latinos En especial a los dominicanos Que siguen Que pasa MLB Que tú también eres Hasta seguidor Nuestro en las redes Mándale un mensaje A toda esa gente Que te quiere Y está echando porra Para que tú lo hagas bien Bueno Lo primero es Sigan la página Sigan el programa Que siempre están activos Me han apoyado desde el inicio Y también ustedes Sigan apoyándolo Les mando un saludo Un abrazo Que disfruten de esta temporada Y siempre bendiciones Alfred Álvarez Sí señor Alfred Álvarez Con sus Yankees De Nueva York Vamos a detenernos entonces A hablar de Luis Gil El oficio periodístico Nos obliga a hablar de Luis Gil En este Spring Training Vamos a hablar del picheo De cómo va Luis Gil David García De cómo Cómo lo ha hecho Ha demostrado control Ha demostrado Buenos picheos Buena colocación Luis Gil por ejemplo Tiene dos juegos Otro dominicano Y en dos juegos Ha podido Trabajar cinco entradas Ponchar a seis Un whip De 0.80 Los contrarios Le batean 118 Albert Abreu Tres juegos Tres innings Todos como relevista Cuatro ponches 0.33 De whip 100 De averaje Así que No es nada malo Esto No es nada malo Esto que ha hecho Tres juegos Es mucho Un Spring Training Quizás usted dirá Bueno son tres juegos Sí pero son tres juegos De Spring Training Y te tienen que llevar Piano piano Sano Y lontano Porque si no Fíjense que Rick Gold lleva uno Nada más Ha lanzado dos compromisos Cuando En un Spring Training En general Lanzas Seis Y siete juegos Que le han lanzado uno Claro lo llevan Al pasito Como decimos aquí En República Dominicana Al pasito Nelson Cortés Un solo juego Jameson Jameson Taylor Un solo juego Jordan Montgomery Dos juegos Entre todos los abridores De los Yankees Tiene Montgomery 3.2 Entradas lanzadas Garrett Cole Tiene dos Entradas lanzadas Hasta ahora Esto es lo que dice La información Oficial De Mayor Luis Hill Tiene cinco entradas Claro no ha abierto Ningún juego De los De los abridores Entonces Jordan Montgomery Tiene 3.2 El que más ha abierto Ok Y tenemos aquí A David García Con dos aperturas Dos aperturas David García Cinco entradas Tres hits Dos ponches Cero sesenta De whip Y le batean Ciento setenta y seis Así que Cuidado con David García Porque hay que contar Con este muchacho A lo mejor Se cuela Por los palos Entran en la recta final Y ahí cuando nadie Se lo imaginaba Resulta que David García Puede llegar a ser Ese swingman Ese relevista Intermedio Y abridor Que los managers Siempre necesitan David García No ha sido Tampoco Un mal novato Comenzó En 2020 Seis aperturas Un whip De 1.19 Un promedio De ponches De 8 8.7 ponches Por cada nueve entradas Ok Tres ganados Dos perdidos 4.98 De efectividad En 2021 Cero ganados Dos perdidos 6.48 De efectividad En 8 y un tercio Lanzó muy poco En realidad Para tomarlo Como una Una apertura absoluta O números absolutos Lo cierto del caso Es que David García Está allí Está sano Y el nativo Evonao Está trabajando Y se siente bien Este es tu podcast Béisbol Con habichuelas Me gustaría saber Qué piensas tú Al respecto Sobre los Yankees De Nueva York Este año No voy a trabajar Las previas Quiero de verdad Verdad Hacer algo Algo diferente Estar trabajando Las previas Vamos a ver Qué hacemos ¿No? 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 Porque Siempre Ya estamos Entonces En la sección De noticias Vamos con Elemergente.com Tu punto de encuentro Del béisbol Latinoamericano Donde nosotros También sacamos Noticias Además de que Utilizamos El site De las Con las bases Llenas Están escuchando Pues ustedes Alfredo Álvarez Tenemos la noticia Que Francisco Lindor Le conectó Un home run A Pablo López Y Pablo López De los Marlins De Miami Dice que No ha trabajado Muy bien Tiene una efectividad De 8.31 En sus dos primeras salidas Y el venezolano Ha permitido Cuatro carreras En 4.1 Entradas de la hora En 4.1 No tenía el control De mi recta Ni de mis comandos Ni control De mi recta Ni de mis picheos Lamentó el montecolista A través de una entrevista Publicada en Majorleaguebaseball.com Esta fue una salida Que me hizo Recordar Que tan buenos Son los batidores De grandes ligas Y resultan mejores Si les regalas picheos En esta oportunidad Estuve toda la noche Detrás de la cuenta Que por cierto Hablando de los Yankees Alguien que está Y cuidado si se queda Como utility Es Marwin González Pero de eso Vamos a hablar En otra oportunidad Dice Seguimos entonces Seguimos entonces Con Pablo López Dice Tengo que ser mejor Es el line up De los Mets De Nueva York Que es muy difícil Y es una situación Complicada Lo positivo Es que pudo aumentar El número de picheos Con respecto A la salida Anterior Como les digo A veces Muchos se presionan Y por supuesto Que se presionan Porque Sobre todo Este tipo De peloteros ¿Verdad? Se presionan Muchos Quieren Quieren hacerlo Lo bien Aunque Pablo Ya tiene Cuatro temporadas En Grandes Ligas De 2018 A 2021 Y él sabe Cómo se bate El cobra En el sprint Training Pablo López El año pasado Lanzó 20 juegos No ha estado sano Toda la temporada Pero tampoco Es que Lo hizo 3.07 de efectividad Y 115 ponches En 102.2 Entradas No es un mal indicativo Pero claro Muchos Prenden las alarmas En este En este momento Muchos Prenden las alarmas En este momento ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Porque es un sprint Training recortado Porque Ya la temporada Está A la vuelta De la esquina El próximo 7 de abril Va a ser la temporada Y de verdad En serio Hablando en serio Los equipos No están listos Los equipos No están listos No están listos Porque En 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 condiciones Regulares Estamos hablando De unas Tres semanas más Pero bueno El lockout Y la discusión Del contrato colectivo Atrasó la campaña Tanto así Que en vez de tener Hubo 26 peloteros En el roster Como es costumbre En grandes ligas Ahora En el primer mes Van a tener 28 jugadores O'Neal Cruz Comenzará la campaña En triple A Leemos en los titulares Pues sí O'Neal Cruz Ese pelotero Que yo creo que ya está listo Para jugar en grandes ligas Y aquí lo demostró Pero muchísimo Prospecto de los Piratas de Pittsburgh Comenzará la temporada Comenzará la temporada En ligas menores El equipo decidió El martes Enviar A este pelotero Bien altote Por cierto 6 pies 7 pulgadas Casi 2 metros 5 centímetros A La Antesala De las mayores Dominicano De 23 años Había bateado De 15 5 Con par de honrones En la liga La toronja El manager Derek Shelton Dijo que el equipo Llegó a la conclusión De que Cruz requiere Algo más de experiencia Antes de ser Convocado De manera Definitiva Fue una decisión Relacionada Con su desarrollo Dijo Shelton Hay todavía Un margen Para que él se desarrolle Y todavía sentimos Que hay cosas En las que puede mejorar Yo creo que Yo creo que Él está listo Yo creo que Él está listo Para estar En grandes ligas Estoy completamente Seguro de eso Y bueno Ustedes saben Pero al final Quienes Deciden En las mayores Son los técnicos Son ellos Son Supuestamente Los que saben Y uno no puede De verdad Ponerse A discutir Y mucha gente Con Y mucho menos Pues Un manager Y con una organización Tenemos entonces Otra noticia Más Y tiene que ver Con otro pitcher Dominicano Y estamos Con muchas Habichuelas Los cerveceros De Milwaukee Anunciaron el martes La firma De contrato De ligas menores Con el lanzador Derecho José Ureña Quien el año pasado Estuvo con los Yankees Dejó una efectividad De 5.81 Con foja de 4 ganados 8 perdidos Con los Tigres De Detroit Durante la campaña Anterior En 26 apariciones De las cuales 18 Fueron Aperturas Así que Ureña Se va a Milwaukee Compacto De Liga Menor ¿Qué le parece? ¿Cómo la ven ustedes? Dime Déjame tu comentario Por favor Y bueno Tenemos también Entonces Esta Una noticia Que es Miguel Cabrera Miguel Cabrera El hombre Que está buscando Los 3.000 hits En esta temporada Miguel Cabrera Se va a convertir Pronto Ya bueno Ya Miguel Cabrera Tiene asegurada Su Estancia Su placa En Cooperstown Eso no tiene La más mínima duda Primer año No unánime Pero primer año Si están diciendo Que Que Pujol Se unánime ¿Por qué no puede ser Miguel Cabrera Unánime? Bueno 2.987 hits Conectados Vemos en Baseball Reference Apenas 13 Lo separan De los 500 Miguel está tranquilo Leinor de los Tigres Para el juego del martes Contra los Yankees Lucía como potencial Orden de día inaugural Con Con el venezolano Miguel Cabrera En el medio del grupo Escribe Jason Beck Manejar la carrera De un gran jugador Puede ser una de las Más difíciles Y delicadas tareas Para cualquier manera En ocasiones Es un ejercicio De equilibrio Entre reconocer Que inevitablemente Las condiciones Merman con la edad Y el merecido respeto Por los inquilibres Logros de este jugador Las decisiones tomadas Son normalmente Menos drásticas Que lo que hicieron Los Angelinos El año pasado Cuando dejaron libre Al dominicano Albert Pujols O la reducción De tiempo de juego Con la que el mismo Pujols Batalló antes Muchas veces Se trata de pequeños Cambios en el orden Ofensivo Para Cabrera El movimiento Es sutil No tanto un reflejo Suyo Sino el equipo Que lo rodea Mientras Se adentraba Más en sus 30 El cuatro veces Campeón bate Dos veces Jugador más valioso Y ganador De la triple corona Siguió En la parte gruesa De los Tigres Del line up De los Tigres Con el club Embarcado En un proceso De reconstrucción Batió tercero En los 38 Juegos Que disputó En 2018 Antes de que Un desgarre En el bíceps Le pusiera fin A su temporada Y fue ubicado 101 veces En ese mismo lugar En 2019 Cabrera es uno Apenas de los Cinco bateadores De grandes ligas Desde 2010 Que han iniciado 100 o más partidos En una campaña Batiando terceros En una elección A los 36 años O más De aguardos Con baseball Referent El dominicano Nelson Cruz Hizo lo mismo En 2019 Por los mellizos Al igual que El puertorriqueño Carlos Beltrán En el 2016 Por los Yankees Y los Rangers Alex Rodríguez Por los Yankees En 2015 Y el dominicano David Ortiz De los Medias Rojas En 2014 Así que Cabrera Este año Vamos a ver Que va a pasar Si empieza a bajar Miguel Cabrera En el orden Y a subir a Candelario Sus responsabilidades Aumentan Dijo Hinch Ok Por eso dice Que el manager AJ Hinch Ha tratado de no darles Demasiada importancia A sus alineaciones Para el piloto Tener un line-up Balanceado Si es algo relevante Con Javier Baez Ahora en el club Que eso es importante La llegada de Javier Baez Los Tigres Dependen mucho De sus bateadores derechos Para producir carrera Lo que a la vez Aumenta la importancia De ambidextros Como Jay Mercandelario Y Robby Grossman Hinch ha manejado Las cosas con Cabrera De la misma forma En que ha manejado Básicamente todo Desde que tomó Las riendas del equipo Conversando con Honestidad de frente Y ofreciendo argumentos Hablé con él Hace poco Sobre cómo íbamos A armar el line-up Y le dije Que él podría batear De quinto o sexto Dependiendo de la situación Y está comprometido 100% Con lo que sea Que necesitemos Hacer para ganar Los juegos de pelota Ha sido grandioso Desde el primer día Con este tipo de cosas Bueno y me parece Con esto vamos a terminar Me parece excelente Que Miguel Cabrera Dando siempre el ejemplo Y demostrando Por qué Es ese líder Ese pelotero Ese jugador Que siempre pues Fue Desde que Se convirtió En Miguel Cabrera Ustedes se recuerdan Que Miguel En una época Era un poco Alocado Inclusive Le pusieron Una multa Porque Lo consiguieron Pues Manejando DUI Driver under influence Bueno Miguel Cabrera Y un día me contó Yo lo escribí En últimas noticias Que Jim Leland Le dijo Eres un gran pelotero Pero si te tomaras En serio tu trabajo Fueras el mejor Del béisbol Y dijo que Desde ese momento Empezó a pelear Cada turno Y bueno Ya vimos Lo que fue Miguel Cabrera O lo que ha sido Miguel Cabrera En la historia Del béisbol Vamos a ver 13 hits Y por supuesto Nosotros vamos a estar En nuestro canal De Twitch www.twitch.tv Slash El Villas 1094 Y en Quieto en Primera La Fiebre del Béisbol Canal Padre De este podcast Porque este podcast Es de Quieto en Primera La Fiebre del Béisbol En Youtube Vamos a estar Transmitiendo De 4 a 6 juegos Por semana Tipo podcast Comentados Sin imágenes Porque no podemos Poner las imágenes Ya que no tenemos Los derechos Para internet Así que los voy a invitar Para que ustedes Estén pendientes Desde el primer día Desde el Opening Day Para contagiarnos Con esta fiebre Tan sabrosa La Fiebre del Béisbol Te habló Alfredo Viesmil Franceschi Y este fue O es Tu podcast Béisbol Con habichuelas Con habichuelas Si señor Y este fue Tu podcast Béisbol Con habichuelas Espero que te haya gustado Como sazonamos El plato Hoy De todo Como en un colmado Pero estamos seguros De que te gustó Y lo vas a recomendar Si estás en nuestros Canales digitales Si estás en nuestros canales digitales Por favor Suscríbete al canal Y dale a la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Compártelo Y si estás pues A través de nuestras Plataformas auditivas Sencillamente Recomienda el podcast Y que sigas disfrutando De un buen plato De béisbol Con habichuelas Espero que este Te haya gustado Nos vemos En un próximo podcast Y buen provecho Te hablo El Villamil 024 Chao